Soy Cielito Molano, en esta ocasión les voy a enseñar a hacer un pan integral de semillas de girasol para eso necesito 200 gramos de semillas de girasol que yo tuesto para que tenga ese sabor atostado la fritura en el procesador, lo pueden hacer en licuadora también 4 huevos necesito, necesito 20 gramos de mantequilla, en este caso yo uso andalucía y también necesitamos polvo para hornear y unas semillitas de ajonjolí para darle el toque artesanal listo, ya nuestra harinita pasó por el procesador pueden pasar por una licuadora y les va a funcionar igual a esto le vamos a añadir 4 huevos grandes, si no están seguros que los huevos son grandes añádale 3 cucharadas de agua, los pueden batir antes para que no les vaya a quedar clara en la mezcla yo lo hago directamente porque sé que mezclando, 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 mezclando vuelvo a homogénea la masita también mezclamos, mezclamos muy bien para homogenizar la masita ponemos nuestra cucharadita de polvo para hornear y seguimos mezclando bien bonita esta masa queda muy rica, tiene un sabor espectacular y como no le ponemos ni sal ni azúcar, queda un sabor neutro ponemos la mantequilla en forma de pomada cuando tenemos un buen producto como estos, pues podemos trabajar sencillamente listo, la masita ya quedó lista preparamos nuestro molde, donde lo vamos a hacer yo le puse desmoldante, le puedo poner un papel mantequilla lo ponemos ahí todita, todita la mezcla queda muy bonita, queda densa la repartimos bien, bien, bien la aplanamos para que quede verdaderamente en forma de bloquecito listo, perfecto cuando ya está así, le ponemos nuestras semillitas de ajonjolí que le van a dar un aspecto bonito y además un sabor muy, muy, muy rico listo, le puedo poner la cantidad que quiera listo, ahora la vamos a llevar al horno por 30 minutos a 150 grados centígrados vámonos listo, así salió del horno precioso, con un aroma y una presentación impecable vamos a mirar como nos quedó la miga del pan queda un pan denso e integral partimos y miren la calidad de la miga, espectacular si no te has inscrito, inscríbete ahora pon la campanita para que te lleguen todas mis recetas muchísimas gracias por ver los videos y nos vemos en la próxima